¿Dónde está el imaginista por fuera del escenario? Al toque nomás con el barrita Para Cruz Deportivo Piao Para Juan Reyes Para Raulito, para Ronald Para Rambo Para Isaías Señor Cebollón ¿Dónde estás? A ver, dale, dale Vamos a ver Para... Te mando la moto, Cebollón Para Lucas Jeffrey El dulce para Mari Carmen Para Vilma Flon En Sassahuanca Guaracaya La gente de Guaracaya Sassahuanca toda la vida La familia Canoa La familia Canoa Con cariño La gente Chuta Gracias a los mayordomos Guayaracu Guayaracu En el cordil Líder Sin llorar Eso 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 Nuestra mayordoma La familia Quieroa ¿Cómo? ¿Dónde está la manchita? No se leere No escuchar yo Señor, el gol, por favor Yo peor Te quiere robar Dice Los años se van pasando Mi vida se va acabando Las flores que he cultivado Poco a poco Van persistando Señorita cantinera No me pongas en ese disco Y yo me encuentro ya perdido Con el corazón herido Señorita cantinera No me pongas en el disco Ni lo vuelvas a poner Al ver que recibo Y yo me encuentro ya perdido Y yo me encuentro ya perdido Con el corazón herido El gallo con tanta pluma Ningún provecho mantiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres Eso sí El gallo con tanta pluma Ningún provecho mantiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres Esas señoritas que algunas veces van a ser Por favor pasen al medio Un saludo para la familia Buquilla Ahora están chupando Chupatín La familia Villonas La familia Bravo La familia Paredes Más conocido como Borracho La familia Fiderova 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 Más partida Tienes una Horizontal Hei 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 Dale, 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 dale Fueron Fueron Pa'caba, pa'yo La gente en la U Cebolla La gente en la U La gente en la U Toda mariña Buena Cebolla Cebollín ¿Dónde estás, esa boca? ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chupa rápido! ¡Emborracha, tío! ¡Para la gente de Guaracaya! ¿Qué estás tomando? Se ha tomado chiquirito, creo. Se borracha con su gaseosa. Ahí le ha metido ron. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Aco Bamba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡La gente de Acobamba! ¡La familia Carua! ¡Aco Bamba! ¡Aco Bamba! ¡Sin dorar! ¡Ya se terminó! ¡Ya se acabó! El romance que tuvimos Ya se terminó Ya se acabó Se terminó, se acabó El romance que tuvimos Te busca tu novio ¿Cómo? Tú tienes la culpa Yo también soy culpable ¡Hey! Tú por traicionarte Y yo por acostumbrarte Tú tienes la culpa Yo también soy culpable ¡Salud, se salud! Tú por traicionarte Y yo por acostumbrarte Para la familia Figueroa Todo se acabó Para la familia Figueroa, con cariño Todo se terminó ¡Claro! Los chicos los sacan y los vuelvan a meter Los familia Caruan El Chimertín Los familia Caruan A Coamba Levanten la mano Levanten la mano ¡Hey! 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 Caruan A Coamba Vamos ahora dice Ya se terminó Ya se acabó El romance que tuvimos ¡Tú y yo chiquita! ¡Tú y yo chiquita! ¡Ya se terminó! ¡Hey! 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 Ya se acabó ¡Adiós! ¡Chao! El romance que tuvimos ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Tú tienes la culpa Yo también soy culpable Tú por traicionarte Y yo por acosuprarte Tú tienes la culpa Yo también soy culpable Tú por traicionarte Y yo por acosuprarte Para la gente de la U ¡Ahí! Hemos terminado ¡Qué pena! Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Ingrata Yo también buscaba Mi destino Y arriba el abrazo Hemos terminado ¡Qué pena! Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Ingrata Yo también buscaba Mi destino Ahora Y arriba la mano ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Apañadito! ¡Dale, dale! La gente de Sazahuaca La gente de Sazahuaca ¡Para luz! ¡Para luz! Regresó el ¡Dale! ¡Ruacapata! ¡Dale! ¡Cati la infiel Toda la vida! ¡Pum! ¡Súper rápido! ¡Aplausos! La gente de la U ¿No? La gente de la U La gente de la U Gracias ¡Cuentecita! 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 ¡Venga! 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 ¡Se voy a... ¿Qué cosas? ¡Vamos a ver! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡Eso! ¡Eso! ¡La familia Nieves! ¡Bien! 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 ¡Para la familia Nieves! ¡Que no se dice nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jabicho! ¡Uh! ¡Súper rápido! ¡Eborrachate! ¡Wanucá! ¡Tucma! ¡La gente de Tucma! ¡La gente de Tucma! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ey! ¿Qué pasó con el sonido? ¡El arma un poquito mejor lo va a dar! ¡Ya! ¡Que se habrá creído! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Uh! ¡Que se habrá creído! ¡Ey! ¡Que se habrá creído! ¡La bandida! ¡La bruja! ¡Que se habrá creído! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Esa Wanda Uquén! ¡Tuc! ¡Tuc! ¡Que se habrá creído! ¡Ey! ¡Esa Wanda Uquén! ¡Mira como yo tomo! ¡Mira como me gozo! ¡En su propia cara! ¡Me voy con la otra! ¡Mira como yo tomo! ¡Mira como me gozo! ¡Delante de ella! ¡Me voy con su hermano! ¡Mira como yo! ¡Esta Wanda Uquén! ¿Quién, Javicho? ¿Quién? Pase, pase ¡Tais y flores! ¡Javicho! ¡Javicho! Te mando dos Pase, pase Te mando a mis amigas ¡Allá! ¡Millosa amiga! ¿Quién te va a tomar fotos? ¡Quién, quién! Vamos Vamos ahí ¿Quién se habrá creído? ¡Uh! ¿Quién se habrá creído? ¿Quién se habrá creído? ¿Quién se habrá creído? ¿Quién se habrá creído? Mira como yo toco Mira como me gozo En su propia cara Me voy con la otra Mira como yo toco Mira como me gozo En su propia cara Y me voy con su hermana Tus ojos Tus ojos Tus labios Tienen la culpa Charapita Ahora Tu lloro Solamente con mirarme ¡Muy sencita! Tus ojos Tus labios Tienen la culpa Charapita Ahora Tu lloro Solamente con mirarme ¡Adan Isla! ¡Adan Amel! ¡Adan Amel! ¡Adan Amel! ¡Adan Amel! ¡Adan Amel tuyo! ¡Adan Amel! ¡Felicidades! ¡K хотел Laliético! ¡Ay! ¡La gente está la ¡Pu! ¡Pu! Los AMLU, gracias Eso Borracho ¡Felicito! ¡Walbis! ¡Walbis! Un deportivo, Junior Lopiao Sácame a ese borracho ¡Para Juni! ¡Sírvete lleno! ¡Emborráchate! ¿A qué hora vamos a tomar? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos, dale, dale! ¡Vete, dale! ¡Vete, se me dice ahí va de todo! ¡Para Danielito! ¡De Barrio Huancapata! ¡Huancapata! 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 ¡Salud! ¡Ha dicho salud! ¡Emborráchate! ¡Emborráchate! ¡Eso! ¡Está pidiendo 3.000 años! ¡Allá, allá! ¡Ahora le llaman 100.000 años por ahí! ¡Claro! Han pasado más de 15 años de tema Ahora cambió su nombre Se llama 100.000 años ¡Oye, cebollín! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Uh! ¡Buena, cebolla! ¡Dilisante! ¡Toma, dice, cómo dice! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Puede besar otro labio! ¡Ahora! ¡Pero nunca te olvidaré! ¡Pero nunca te olvidaré! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Puede besar otro labio! ¡Pero nunca te olvidaré! ¡Pero nunca te olvidaré! ¡Puede pasar 3.000 años! Y olvidaré tu mirada Y cómo olvidaré tu sonrisa ¡Uj! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Puede pasar 4.000 años! ¿Para qué no te desearos? ¡Salsahuaca! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Toma puede pasar 3.000 niension об小 5.000 años! ¡Puede pasar 3.000 años! ¡Gracias! ¡Puede pasar! Gracias a Tuna, gracias Algún día volveremos Si Dios quiera Algún día regresaremos ¡Ay, ay, ay, Javi! ¡Nuestra mayordema! ¡Chupa rápido! ¡Lomina Fideroba! ¡Fideroba! 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 ¡Gran roja! ¡Fideroba! 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 Si mañana Tú te marchitas La culpa es tuya Por ser ingrata A las orillas De río de Tuna Hay una playa Que no fallamos Sobre la arena, grabé tu nombre Vino la sala, si lo he borrado No pensaba que Rudy se iba a tomar Para la familia, Tarzela Chavi Claro, ¿dónde está? Con cariño, Tarzela Chavi ¡Vamos, Rudy! ¡Rudy está tomando! ¡Sin llorar! ¡Los familia, al lado vamos! ¿Dónde está la familia, al lado ahí? Acuérdate de tus causas, pues, hermanos Sobre la arena, suben las solas ¡Uh! Que te cae llorando en las arenas Así somos los muchachos marquinos Que te acabo llorando en muchas mujeres Sobre todo a las rubias Le gusta más azul Le grita más azul Se suda más azul ¡Uh! 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 ¡Uh!